Hola, muy buen día. Mi nombre es Valerie Gruber. Yo soy estudiante de doctorado de la Universidad de Bayreuth en el área de geografía social. Tengo una formación interdisciplinaria en estudios culturales y negocios internacionales de la Universidad de Passau en Alemania. Y el tema de investigación que más me interesa es el emprendimiento social y la economía creativa en América Latina y en África, analizando estos temas en su contexto de desigualdad social y racial. Mi tesis de doctorado es un estudio comparativo entre proyectos de emprendimiento social en comunidades afrocolombianas en Cartagena de Indias y en comunidades afrobrasileñas en Salvador da Bahía. A mí me interesan mucho estas ciudades porque, por un lado, son lugares traumáticos por su historia, por la colonización, por el tráfico de esclavizados, pero por el otro lado también son lugares de resistencia que muestran muchas formas de resistencia dentro de las comunidades. Y así uno conoce a muchas perspectivas muy diferentes que de alguna manera son negociadas y entran en diálogo. Y eso es precisamente lo que nosotros también intentamos con Jumbayala, conectar América Latina, África y también Europa, entrar en diálogo. Y les invito a todos ustedes a participar. No importa si son del mundo académico, si son políticos, si son activistas. Cualquier persona que esté interesada en este diálogo está bienvenida. Muchas gracias.